Hola, me llamo Ana, soy del colegio Céizan Gualabonso de la clase 4º A. Os voy a recomendar este libro porque me gusta mucho. El libro se llama Bastián y la palabra mágica. Trata sobre que una madre se enfadó con su niño y a su niño no le gustaba esta castiga. Entonces el niño buscó una forma de quitarse el castigo. Y fue llegarle una botella a su madre a una habitación que tenía abajo de la casa. Cuando fue bajando la escalera el niño se cayó y la madre fue para allá. El niño, bueno, la madre le pegó un beso al niño y el niño por fin comprendió lo que era portarse bien.